Hola a todos en este vídeo voy a enseñar a hacer el dron de origami diseñado por mí para este origami se necesita un papel de al menos 20 x 20 centímetros este es de 25 x 25 comenzamos doblando las diagonales doblamos el papel por la mitad y doblamos de esta esquina a este lugar levantamos la parte de atrás y doblamos este borde hacia esta esquina doblamos hacemos el doblez entero y con esto vamos a doblar una cuadrícula de 5 x 5 y luego le haremos una cuadrícula de 10 x 10 y 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 damos la vuelta y agarramos este doblez y lo doblamos hacia arriba y lo doblamos y lo doblamos Y así con todos Abrimos y ahora vamos a invertir los dobleces Que es doblez valle lo haremos montaña Doblez montaña lo hacemos valle Y así sucesivamente Y así sucesivamente Y así sucesivamente Y repetimos lo mismo En esta dirección Somos el doblez diagonal Para guiarnos Aquí también Y así sucesivamente Y así sucesivamente Damos la vuelta Y doblamos cada parte por la mitad De igual Y así sucesivamente Gracias. Y una vez más invertimos todos los dos meses. Gracias. 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 Ahora si quieren que el drone sea de hélices azules y el cuerpo blanco entonces el color de las hélices arriba en este momento. Yo quiero que mi drone sea de cuerpo blanco y hélices azules así que por eso en este momento para hacer estos dobleces de la esquina aquí lo estoy haciendo con el color azul arriba. Doblamos, pegamos la vuelta. Cortamos estos dos dobleces y la punta la aplastamos. Así. Y repetimos esto en todos los lados. Y aquí también. Ahora llevamos esta punta aquí. Vamos a abrir marcando este doble es aquí y en el lado izquierdo también. Hablemos hacia arriba y vamos a salir a la derecha aplastando. Y lo mismo en el lado derecho. Y repetimos lo mismo en los cuatro lados. ¡Lista! Estudios. ¡Lista! Y lo mismo en el lado derecho. ¡Lista! Y lo mismo en el lado derecho. Y las dos hilos. ¡Lista! 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 Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está.